Música Como están señoras y señores, tengan ustedes una linda tarde, aquí les habla Augusto Pichimbo Estamos acá hoy 4 de marzo del 2023, acá en un sector del Cantón de Lejcañar, Ecuador Agradecidos con nuestro Padre Dios por permitirme estar acá en un evento maravilloso que se va a dar hoy Cortitos de video, estamos ya poniéndole desde el aire en donde está la casa, donde ha llegado desde los Estados Unidos Sí, desde los Estados Unidos al señor Manuel, a su digna esposa, la señora María Zumba Para apadrinar el bautismo hoy 7 de la noche de la niña Jessly Carolina, su papacita, el señor Luis Haddad Amigos y amigas, nosotros por acá pues agradecidos con todos ustedes por invitarnos acá a plasmar este evento maravilloso del día de hoy Pues cortitos de video nada más, ya mismo estaremos escuchando palabras del señor Manuel Pues de su digna esposa, estaremos con cortos y más adelante amigos y amigas estaremos apreciando también Como son los capillos al estilo de Estados Unidos, pues ellos han traído este, esta bonita, esta bonita tradición de allá De los capillos y todo esto, así que señoras y señores, acá cortitos de video amigos y amigas Para ustedes que lo disfruten, que vean este video pues esperamos que sea del completo agrado de todos ustedes Somos ACU Producciones Llegamos bien y pues también muchas gracias por ustedes haber venido a hacer una experiencia más en mi vida Y venir a un bautizo a la niña Pues quizá Dios, esperemos que pasemos todo bien esta tarde y vamos a la iglesia y después pues a la recepción que va a ser en otra parte Pues don, muchas gracias por haber venido usted también Y todos los que están en parte de atrás de las cámaras y todos los que ayudan a usted, muchas gracias don Entonces de aquí pues nos estaremos viendo el momento en que le visten a la niña señor Ok, muchísimas gracias don Entonces vamos a esperar esa hora y ya quizás un poco más, tiempito más y vamos a comenzar a ir donde la niña Y para arreglar todas las cosas y para estar listos para la rumba ¿Cómo le ha tratado a la gente acá pues llegando a los tiempos? Ah pues que le digo, este, bueno dan gracias a Diosito hemos llegado con felicidad, todo bien Con un poquito de aguas pero ya pasó y ahorita mire como estamos contentos y este clima que está no está tan frío Está muy hermoso y pues estamos pasando hoy sábado algo muy bonito y muy hermoso Y pues que le digo más, vine por un compromiso pues vamos a ver si cumplimos, acabamos de cumplir este compromiso pues ojalá Diosito quiera que todo nos vaya bien y nos salga bien Para nosotros nos sentimos contentos y un honor servible Ya, muchísimas gracias, les agradezco y... Buen día María pues un gusto y nos vamos para la cambia de la niña Ya, está bien, vamos para eso De esta manera pues agradecidos con la señora María, con el señor Manuel pues que han venido desde los Estados Unidos a padrinar acá pues a la niña Yesly Yesly, ¿sí? Muchas gracias a ustedes pues por invitarnos a firmar este evento maravilloso Nosotros quienes hacemos acá reproducciones, estamos acá muy contentos de estar en esta noble familia Muy respetuosos, una familia muy bonita amigos El señor Manuel, la señora María, su digna esposa pues por acá estamos apreciando ya Que están pues en este momento ya trasladándose hacia la casa del señor Luis Jadán pues para vestirle a la niña Y llevarle pues así de esta manera a la iglesia Lo que me sorprendió pues, iglesia San Bartolomé, amigos y amigas Acá en el Cantón Dele Así que amigos y amigas nosotros colocando como siempre cortitos algo que quería acatar En, aquí en los cortos de video, en el baile van a escuchar otra música Por motivos de que YouTube pues si ponemos las canciones que pusieron nuestros amigos de sonido impacto De la radio impacto, son pues tienen copyright, entonces los mutea, entonces tuvimos que poner otras canciones Pero en la memoria que se va pues para ellos allá a los Estados Unidos Va con el audio original de como se pasó esa noche Todas las novedades original audio en directo amigos Así que esa es pues eso, esa pequeña aclaración Mientras tanto nosotros seguimos por acá muy contentos amigos Y de esta manera pues ya en momentos estamos desde el centro del Cantón Dele Para filmar pues todo lo que es la ceremonia del bautismo de esta hermosa niña Como ustedes pueden apreciar pues han traído un buen paquete de vestimenta Por acá, acá están pues arcillos, zapatitos Como ustedes pueden apreciar amigos Cortitos nada más de videos que lo ponemos Para que disfruten nuestros amigos Que gustan de nuestros videos a través de todo el Ecuador Como dijo el señor pues antes en privado Los newyorkinos siempre ven sus videos No a gusto que llamo Así que hemos estado por acá Entrevistándoles personalmente En mi persona Muchas gracias Si algún error cometemos somos humanos Amigos cometemos errores al paso Los humanos no Entonces sepan disculparnos Alguna cosita por ahí Bien y así de esta manera pues Rumbo hacia la iglesia Amigos y amigas Así que estamos ya en breves instantes Acá en El Cantón Jadán Señoras y señores Con mucho cariño para ustedes Desde acá pues están ingresando a la Santa Misa Y dejamos con cortitos amigos y amigas Celebramos en esta Eucaristía Los bautizos de Daniel Matías y de Yesi Carolina Ofrecemos también esta celebración Al Señor de la Divina Misericordia Yo confieso Yo confieso Ante Dios Todo poderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por un Dios que conocieron la tentación Del amigo la traición Oremos Padre Dios Que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado Dígnate alimentar nuestro espíritu con tu palabra Para que purificada nuestra mirada Podamos gozar con el resplandor de tu gloria Que eres en la última barca Y si Piminos Capable Hijo 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 Más Más Basta Hijo Adelante Lamento León condemned Fe Más C relatives 달 ¡Mamá! ¡Mamá! ...ya de la ayuda de la paz, ¿no? Esosotheques son Fatmyon. Por eso no juje, juje. Y ayude el Padre de la parl��... Hay unayangidad... họaיה... así es... de Karim... O cum COSTA veterania... Estorba sanca! Es importante a vivir del Agencia. Gracias! Cámara de sus ven пítulos. A obtendử la intención de toda edad clark y dar de cinceldo vamos a responder diciendo, escucha Señor nuestra oración. Escucha Señor nuestra oración. Por la iglesia, para que renueve sin cesar siguiendo el modelo que es Cristo, roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por los gobernantes, para que con un esfuerzo de todos fructifiquen. Y en Él, yo te doy, tu doble corazón, Señor. Conviértelo en tu cuerpo redentor. Y en Él, por tu cruz, y por mi sangre. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El pecado del mundo es mi herá. De nosotros. Por que no venidos. Por que no venidos. Te quitas el pecado del mundo. De mi herá. Quiero darte siempre gracias. Por el que puedo darme cuenta de tu amor. Señor, estoy con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Orden en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María. María, María, Virgen pura en el parto. Y toda la vida en tus manos ponemos. Nuestra fe y esperanza. Madrecita querida. No te apartes de mí. No te apartes de mí. No te apartes de mí. Así es, amigos. Terminada la ceremonia del bautismo. Hemos puesto aquí cortitos. Nomás acá estamos apreciando al hijo del señor Manuel. Pues que han venido desde los Estados Unidos. Esta pareja padrinal a esta bella niña. Aquí estamos en el interior. Ya terminada la santa misa. Amigos y amigas, cortitos de video. Nada más que lo estamos colocando. Para el deleite de nuestros anfitriones. El señor Manuel y la señora María. Que vean pues como pasaron. Así mismo del baile. Vuelvo y repito. En el baile pues habrán canciones que están sobrepuestas. Ya que las canciones que tocaban ahí esta noche. Pues los amigos de la radio impacto. Bueno, tenían copyright. Entonces eso los mutea a YouTube. Por eso que ponemos sobrepuesto. Pero en las memorias originales. Está toda la música original, amigos. Así como se pasó. Así como se disfrutó. Y aquí estamos viendo la iglesia. San Bartolomé. ¿Verdad? Así me dijeron. Me sorprendí. Y una iglesia bellísima. Aquí por la noche. El parque de... Del cantón Dele. Amigos y amigas. Así dicho esto. Vamos a pasar ya con la recepción. En esta de... Este bellísimo salón de eventos. Como es la casa bonita que tienen por acá. Aquí estamos ya en la casa bonita, amigos. Es un lugar muy bonito. Con parqueadero. Sí, con parqueadero. Y en fin. Con todos los servicios básicos. Como ustedes pueden apreciar. Muy bonito por acá. El arreglo excepcional. Por acá está también pues... Aquí está el señor Manuel. Todo coordinando. Que vaya muy bien. Pues amigos y amigas. Qué lindo esto. Por acá está también nuestro... Nuestros hijos. Igual con el señor Ángel Domínguez. Pues conductor de... Que nos traslada a algunas partes, amigos y amigas. Dicho esto, nosotros seguimos. Seguimos poniendo estos cortitos para el deleite de todos ustedes. Y aquí en este momento... Sí, en este momento... Ya vamos a dejar pues con el programa señoras y señores. Mientras tanto, nosotros seguimos colocando acá cortitos de cómo se pasó. Mucha gente, familiares, amigos, vecinos... Acá a disfrutar esta noche. Acá está... Casa Linda. Salón de eventos. Bonito esto. Tiene su lugar pues... Los amigos del Radio Impacto. El DJ. Tienen su lugar amigos y amigas. Así que dejamos acá pues... Ya... Sonido y audio original, amigos. Podrás volver con él. Muy buenas noches, damas y caballeros. Sean todos y cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta bonita velada en la cual estamos celebrando el primer sacramento de una muy querida niña, ¿no? Como es Jessly Carolina. Así que damas y caballeros, vamos a empezar en esta noche. Recibimos con un fuerte aplauso a los padres de la bautizada, el señor Luis Jardán y la señora Zoyla Urgiles. En la niña Giselle Jardán. ¡Fuerte los aplausos! De la misma manera en este momento, vamos a recibir a la homenajeada, Jessly Carolina, la bautizada junto a sus padrinos, el señor Manuel Zumba y la señora María Zumba. ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, primeramente, hagamos un minuto de silencio porque falta una persona muy importante aquí. Primeramente, dando gracias a Dios por un día más de vida y por darme la oportunidad de hacerme el sacramento bautizal de mi nena y dándole la bienvenida a todos mis compadres por aceptar ser el padrino de mi nena y a todos mis invitados. Esperamos que nos pasemos un rato divertido, un rato de, digamos, casi como de familia. Les doy la bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Fuerte el aplauso, por favor! A continuación, damas y caballeros, vamos a escuchar el brindis a cargo del señor Manuel Zumba, el padrino de la bautizada. Muchas gracias por venir, a todos los compañeros, hasta bella y hermosa ceremonia. Muchas gracias. Gracias. Por favor, en este momento vamos a pedir a todos y cada uno de ustedes, solamente quienes tienen el cariño a la bautizada, a esta familia increíble, vamos a invitarles, por favor, a que se acerquen a darles ese abrazo, ese deseo de éxitos y bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias damas y caballeros Ahora finalmente vamos a escuchar por favor Unas palabras de agradecimiento por parte de la madrina La señora María Zumba, por favor Yo quisiera siempre que haya una reunión para poder platicar cualquier cosita que sea Podernos ayudar, como siempre, le he dicho siempre a usted Siempre estaremos juntos en las buenas y en las malas Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los públicos pues Y esta fiestita pues es para todos ustedes, espero que disfruten Gracias Viva bien fuerte para la bautizada ¡Viva la bautizada! No, falta un poquito más, no es cierto, un poquito más ¡Viva la bautina! Oiga, un poquito a las mujeres, ¿qué pasó a las mujeres? Ahora vamos a ver a los varones, a los machos ¡Varones! ¡Viva el padrino! ¡Agarando, vean! ¡Vean a van los varones! Ahora, hombres y mujeres bien fuerte ¡Viva el padrino de la bauta! ¡Así, señor! ¡Siga, siga! Bueno, en esta parte A todos los que están mirando a través de las diferentes redes sociales Les invitamos a escuchar nuestro repertorio musical Y cómonos los semaneros del Ecuador Con cariño para ustedes, maestro Edwin No se olviden de compartir el video y dejar tus comentarios Que luego estaremos saludando con mucho cariño Esta canción Para aquellas personas que No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Y yo no sé por qué No me casé por amor No me casé por amor Por ahí no más En este momento Nos informan que van a servir la cena ¡Gracias! 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 Y nuevamente, la única del escuador, la super banda Señor del Árbol, volumen 8. Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo. Así se baila en Ecuador, así, así. Dándose la vuelta, dándose la vuelta. Se baila en un trencito los capillos, así que, ahí en el fondo, ahí en el fondo. Muéntenos más, padrino, vean, muéntenos más. Miren esos capillos, no es lámpara, billetes de 20, 50 y 100 dólares. Se baila en un trencito para los capillos. Ahora sí, pero antes, una barra. Padrinos, padrinos. Padrinos, padrinos. Padrinos, padrinos. Vaya padrinos. Nuevamente, el maestro José Javi. ¡Vaya! ¡Vaya! Y dice 5, 10, 15 y 20. La persona que han encontrado, que dice, una camiseta, es la persona que viene acá y entregarle el billete. Con el billete yo no me voy a quedar. ¡Vaya! Y después, muchas gracias, pero yo quiero que sean serios. Ahora sí pueden sentados y chequen sus billetes. Vayan y 7 y chequen sus billetes. Vayan y 7, chequen sus billetes. 5, 10, 15 y 20. Y la especie, una camiseta, es una camiseta. Vayan a los impuestos, vayan a los impuestos, yo les voy a tener el premio. Vayan a los impuestos, yo les voy a tener el premio. Por eso gracias. Ya, muy bien, por favor, señores y señores, tomen asiento, tomen asiento un ratito. Y los que tienen el billete de un dolarito, chequen, por favor, qué numerito tiene ahí escrito. Y tenemos premios, tenemos billetes de cuánto nomás. Vamos a ver, tenemos la primera por acá. Todavía no, todavía no. Espero un ratito. Chequen nomás los billetes, chequen. Ahorita le damos chance de que chequen los billetes. El número 5, oye, que tiene el número 5, por favor. Si no se elimina, tiene el número 5. No, háblese. Don Luchito. A ver, déjeme. ¡Ay, ay, ay, ay! Está el número 5. Fuerte el aplauso, por favor. La primera ganadora. Don Manuelito, ¿qué es lo que se gana? Número 5, vea, para que no, no diga que le hay trampa. Ahí está. A los amigos de ACU Producciones. Eso, enfoque, enfoque. El número 5. Le hace la entrega, 5 dolaris. Eso, gracias. Ahora, ¿a quién llamamos, Juan Manuelito? El número otro. ¿Quién tiene el otro número? 10. El número 10. Véngase, caballero, número 10. Sí, güey. Ay, ay, ay. Número 10, vea. Apúntete bien. Ya. Se va. Fuerte el aplauso para el caballero. Número 10. Ahora. El otro número, ¿cuál es? Una camiseta, maestro, vea. Que le combine con el calzoncillo de su marido. Ya, el dedo dice. Vea, se lleva su premio. Una camiseta, mira. Una camiseta. Una camiseta, también. Ay, ay, ay. Ese, el abracito y el aplauso del público. Escoja, escoja. No escoja. Y ahora, ¿quién más? No, está sano, no escoja. Viene. Una camiseta. Camiseta, también. Oiga, yo también quisiera que usted sea mi padrina, vea. ¿Y ahora? Ahora, ¿quién más? Por allá, venga nomás. Ahorita, si tiene, si es ganador, si tiene algo en su billete, véngase nomás. Ahorita, venga, venga. Venga, por allá, por allá, maestro. Toma, analito, ahí viene. Ahí, ahí, ahí viene, ahí viene. Va a estar de 20 y de 15. Vamos a ver. ¡20, maestro! ¡Ay, ay, ay! Fuerte el aplauso. Hace la entrega de los 20. 20, se van los 20. 21 dólares, venga. Fuerte el aplauso. Tenemos cuarto, 15. Falta un lindo de 15. ¡Ay, ay, ay, vea! Felicidades, maestro, se lista. Fuerte el aplauso. El cariño de la familia Zumba, los padrinos. Número 15, vea. ¡16, tío! Fuerte el aplauso por el padrino. Unas palabritas, padrino, a la gente que está acompañándonos en esta padrugada. ¿Quién quiere decir? Por favor. Bueno, buenas noches a las personas que todos nos acompañaron esta noche. Bueno, realmente les agradezco. Los quiero mucho a todos. Hemos tratado de hacer una sorpresita para todos ustedes. Pero ya, es que me tocó la suerte. Que Dios les ayude. Muchas gracias. A mi familia Zumba Cabrera, a la familia Zumba Mishkidi, a la familia Tito, a Tito Mishkidi, a mi familia que están mis amigos allá en los Suárez. ¿Qué hacen las manos en los Suárez? ¿Están por ahí dentro? ¿Qué hacen las manos en los Suárez? Me acompañó este largo viaje, primera vez en Ecuador. Lo quiero ir también a Nelly. A Nelly también, que vino el primer año a Ecuador. ¡Para que están en el paqueteado para todos! Un aplauso para Nelly y a Adrián. ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Yo bailando y vamos a hacer la... Y el cambio está grande. Y el cambio, quiero saludar a mi esposa María, que ha hecho demasiadas cosas conmigo y también por todos para tratar de llegar a esta... Que fue un día tan especial para mí y unas experiencias tan lindas. De ver a toda mi familia, mis primos, hermanos, cuñadas, sobrinos, primos... Muchas gracias a todos, de corazón y que Dios te bendiga. Quizás algún día volvamos a venir de nuevo. Y muchísimas gracias a todos. Mi cuñado allá que está dando la mano. Y a todos los muchísimas gracias. Pasen bien y sigamos disfrutando en la fiesta. Muchas gracias. ¡Fuerte los aplausos por el padrino! ¿Qué me dice el padrino? Uno viene a bailar y se va con plata. Esos son bautizos. Como dijo el padrino, vamos a seguir bailando. ¡Maestro, suena! ¡Venga esa alegría! ¡Vamos a bailarlo! ¡Venga esa alegría! ¡Vamos a bailarlo! Y las palmas arriba, bailadores, ¡que suenen las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Otra vez, otra vez, otra vez, de vuelta, de vuelta, de vuelta el ruedo. ¡Se viene Valumen 8! Así será, y así será, y así será, y ¡sí señor, sí señor! Desde la provincia del Cotopaxi, Desde el 31, para el Ecuador y el mundo entero, La super banda señor de Narcos. ¡Chao, chao! Muchas gracias, mi señora María, su esposo, por hacerles también disfrutar este bonito evento, en este lindísimo lugar. Sus palabritas finales tengan la bondad. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a usted su hermosa compañía, uno de los buenos youtubers que están ahorita, los mejores que están clasificando, el número, como decir, número uno, en todas las frecuencias de YouTube. Muchas gracias. Entonces, de verdad, yo quiero agradecer mucho, de corazón que yo a usted. Son de los mejores. Y por eso, de verdad, yo pude contratar, creo, para que ustedes me hagan su testimonio. Y realmente me ha hecho sentir tan feliz. Y realmente una experiencia tan bonita, que en definitiva, en mi sentido, muy formidable con todos mis amigos, con las amistades que me supieron acompañar esta noche. Quizás cuando yo les sigo, porque me estoy yo, me estoy yo, me estoy nervioso. Pero gracias a mi familia favorita, ya estoy liberando esos nervios. Y tengo una palabra para decirle a usted, a decirle a usted y que siga usted prosperando en sus canales de YouTube, ya que todos los neoyorquinos, que todos vivimos en Nueva York, gracias a Dios, estamos, decir, ya olvidamos la televisión y estamos más concentrados en YouTube. Y verdaderamente a todo nuestro Ecuador lo estamos poniendo más en grande día a día con los YouTubers que tenemos. Y tengo mis amigos que están en Ambato, en Río Bamba, en Tunguragua, en Guaranda. Todos mis amigos que tengo en YouTube que son extranjeros, y ver sus videos como día a día ustedes van superando más y más. Es para nosotros una gran alegría de ver a ustedes. En verdad le digo, Señor, ustedes han sido unas personas muy lindas. Ahora que me he encontrado con usted personalmente, ha sido un gustazo, Señor. Muchas gracias. Y de verdad, mi esposa y yo nos sentimos muy felices. Entonces, hemos pasado espectacular la noche. Ya que nos quedan pocos minutos más, pues muchísimas gracias, Señor. Y un gustazo de conocer en persona, porque la alegría, un gusto, era conocerle a usted. Ah, qué bien. Ya me conoces muy especial. Lo único que yo no dejo es el sombrero. Solo para dormir dejo el sombrero. De verdad. Le lleva una cosa, es decir, como una reliquia. Es el logo. Como en el sello de... Está también de YouTube con sombrero negro. Así me reconocen a través del Ecuador. Pues me da muchísima alegría a usted, Señor, que usted represente a nuestro país en ese abono. Porque también conozco de otros lados que también hacen diferentes cosas. Pero especialmente a usted, es decir, una persona muy especial para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes en los Estados Unidos. Que todos tenemos a usted presente. Como dice, ¿Guapa que llora? ¿Guapa que llora? Entonces, ¿Ustedes saben?